...allá con la murita de la cámara, el papá Bustillo, y yo le voy a decir cuál... Sí, exactamente. Igual mire, yo le agradezco mucho porque ella tiene una niña de dos añitos y ella no sabe nada lo que está pasando. Ella estaba por la mano de una amiga y todo, eso es muy pesado toda la situación, a mí me ha dado mucho pesar esto. Mire, le voy a decir una cosa, créanme, una cosa. Una vez que me quedo en la vida por necesidad, no es por no estar bien. Porque el que pueda ir a la casa de ella, se da cuenta que ella no tiene muchas necesidades. La persona es mala, sí. Y uno a veces, por los hijos de acá se coge que... Algo que no tenemos. ¿Verdad? 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 Tal vez que без. Gracias. 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 ¡Nadie! Uy, ah, fue un personaje muy reconocido por los niños, pero tal vez no lo vean de la misma forma. A lo mejor este quería hacer algo, pero no quería que nadie lo viera. A lo mejor estaría ahí encerrado conmigo. Este último video se me dejó un poco nerviosa. No sé usted, ¿qué dicen? Bueno, en realidad hay videos que son mentiras, pero quiero saber el criterio de ustedes. Por favor, déjenme en los comentarios. Además... Gracias. 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 Gracias.